Buenas a todos, bienvenidos al top mensual de Real, patrocinado por Haupas, donde vamos a proceder ya a presentar a todos los participantes Como veis ya en imágenes, el primero gol es recibido con Tarapas Mando, con ese taconazo que después de ese de varios jugadores, mete al fondo de la portería Siguiente turno para Chicago y que con esa rabuna por encima del portero va a meter a un auténtico golazo Siguiente turno es para Gareth Bale que con esa espuela la mete por encima del portero y finaliza una gran combinación del Real Madrid Turno para el bombazo de Marco Reus en el foot con esa bomba inteligente de falta directa que mete un auténtico golazo Nuevamente el turno es para Chicago y va a realizar un gran contraataque para presentarse delante de la portería Realizar una serie de maniobras para finalizar con esa tremenda rabona Vamos con el mago Ronaldinho, va a realizar una gran lampreta apoyada con el tacón, controlarla con la cabeza y mandar un auténtico misil al fondo de las mallas Turno para Gurkuf, un estupendo lanzamiento por encima de la barrera que nada puede hacer el portero rival Vamos con otro modo de juego de FIFA, pelota para el turno para Taylor en clubes pro que sin dejarla caer mete un auténtico misil teledirigido Nada que hacer para el portero, vamos con Diaby que quiere también meter su propio misil por encima del portero con esa muy buena perábola Pelota para Fuerzma, jugando con Martelinho, ese balón que va a quedar en largo para Ronaldinho que va a controlar dentro del área Va a realizar una muy buena maniobra ahí con una gran cola de vaca seguida de otra cola de vaca Y esta muy buena rabona se mete por encima del defensor que intentaba impedirlo Vamos con otro gole de club pro, Risquetiño mete esa volea sin dejarla caer Eso sí, con la colaboración del portero vamos con Tarar, pelota que coge en el flanco derecho Y va a realizar una buena diagonal ante la pasividad de la defensa Que va a realizar numerosas filigranas, se va a meter dentro del área por la parte derecha Tras realizar un último taconazo, mete el balón a la segunda palo y mete el segundo de su equipo Pelota, en este caso turno para Musa que va a realizar una muy buena jugada personal Buen taconazo, muy buena arrancada, se presentaría prácticamente a 30 metros de la portería Va a pisar la pelota y va a soltar ese auténtico latigazo que se marca por toda la escuadra Taque de centro, pelota para Oscar, va a realizar una muy buena jugada individual Se va a meter prácticamente entre dos defensores, muy buena alambreza, control para agitar las opciones al defensor Se va de portero y ese taconazo a placer, mete un muy buen gol para él Pelota para Chumiento, buen robo al placer lateral y va a meter ese latigazo, jugador de plata, gran mérito de gol Pelota para Hanrabat, buena jugada personal, va a realizar ese muy buen evento A los River y va a levantar la pelota y auténtica volea que se cuela por la escuadra Turno para Van Goura que va a realizar una muy buena galopada, ayudada por esa alambreza Sigue el jugador africano, bien metiéndose para adentro, va a lloverse por velocidad Aún el nuevo rival, se va a presentar en la frontal de la era, buen taconazo Y ese latigazo que va dentro de la escuadra Turno para K, sí, se llama K, juega a Clubes Pro y hace una muy buena arrancada Desde campo propio se va a ir de tres rivales por velocidad, se va a meter por la banda de izquierda Se va a meter dentro de la era, muy buena maniobra ahora con esa elástica para afuera Se va del portero y taconazo a placer Turno en este caso para Negredo, buen robo el que hace el jugador Perteneciente al Valencia, se va a meter por banda izquierda, bien yéndose de ese rival por fuerza, por potencia Con ese gran cuerpo que nos lleva Negredo en el FIFA Y va a soltar ese gombazo que limpia las telarañas rivales Saque de centro, bueno el robo que realiza ahí el Real Madrid Pelota que le va a caer ahí a Luka Modric, va a meter un muy buen balón al espacio Para que Kicharito con velocidad llegue y meta esa diagonal con el exterior Imposible para el portero Vamos con un nuevo gol de pelota que va a recuperar a el equipo local Que va a realizar una muy buena jugada de equipo Gran serie de paredes que va a acabar con Gilmar delante de la portería Y con una sutil vaselina, como veis, acaba con un gran gol de equipo Pelota fuera, Ronald Niño que va a realizar esa jugada balón parado Con esa comida que se realiza el portero Turno para Chicharito nuevamente Este es todo, la verdad que es uno de los jugadores que más utilizáis Que más peligranas realizáis Y en este caso no va a ser menos Llegando hasta dentro del área Y con esa rabona la mete por encima del portero Y se aloja en la escuadra Nuevo turno para, hombre, novedad Es Chicharito sigue una nueva jugada Ahora, del jugador muy habilidoso El gran delantero Chicharito Y que, como veis, una gran serie de habilidades Que va a acabar con un aguanís del mítico Raúl Y aunque nada, que puede hacer el portero Turno a este caso para una auténtica maravilla de gol Pelota que va a coger Gareth Bale Va a realizarla a la preta Pero va a dejar la pelota para atrás Para que sin que caiga Francis le volea La meta en la escuadra Auténtico golazo Y acabamos ya con esta serie de participantes Con este gol que nos manda Immobile Con esa muy buena vaselina Que se aloja en el fondo de la portería Pasamos ya al top 3 Una vez vistos ya Todos los jugadores Vamos a empezar ya A ver cuáles han sido los tres mejores Y por lo tanto Quien se habrá llevado la capturadora El número 3 es para Anrabat Con esta espectacular jugada Enviada por Davago Only FIFA Y se lleva este merecido puesto Número 3 Pasamos al top número 2 Un gol que nos ha enviado Dani Puc Y que no es el ni más ni menos Que la maravilla que veíamos Con ese golpeo Sin que caiga después de esta gran Dejada de Gareth Bale Tras esa alambreza Que deja la pelota para atrás Y que es golpeada por el El galés El Ramsey Para meter un auténtico golazo Y aquí vamos con el ganador Un gol que nos ha enviado Vizcuas Y que no es ni más ni menos Que el gran novedoso Chicago Y con esa pelota que coge En el dentro Desde su propio campo Va a realizar una gran serie De maniobras Yéndose con ayudados de filigranas De todo el rival que le sale Cuando parece que va a acabar la jugada Se va para atrás Y mete ese auténtico Para acabar con este golazo Y llevarse la capturadora ¡Enhorabuena!